El tribunal que se le devuelva progreso el alcalde que eligió por más votos que los de aquellos que hoy se están robando esta elección. Cuenta el doctor Alvarado con todo el respaldo de Morena, Yucatán y de Morena Nacional para llegar hasta las últimas consecuencias y exigir que se respete su triunfo. Justicia, 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 justicia.